¿Por qué este tema causa tanta controversia? Varios países e instituciones han criticado la decisión de una tercera dosis, como es el caso de la OMS, quienes se oponen e insisten de que es más prioritario vacunar a toda la población antes que una tercera dosis, ya que esto sería injusto y desigual para los países con bajos índices de vacunación, siendo la tercera dosis un lujo y no algo necesario, pues recordemos que la dosis actual siguen protegiendo contra casos graves y muertes, que son el principal objetivo de las vacunas. Aunque esto podrá complicarse en el futuro, pues a medida que pase el tiempo, varios estudios han indicado que después de los seis meses de inoculación, la efectividad de protección se reduce, a esto le agregamos que no todos respondemos igual a las vacunas. Es por ello que aunque no sea necesario ahora, varios expertos indican que sería bueno tener dosis de refuerzo probadas por los reguladores, listas para usarlas por si las necesitamos. Todo dependerá de cuánto dure la inmunidad ofrecida y las variantes que aparezcan.